chicos quieren ganar diamantes gratis a free fire de modo la descripción de este vídeo están unos links de ustedes van a ingresar y van a entrar aquí chicos donde dicen abrir ahí van a ingresar y van a obtener diamantes gratis hay muchas más aquí donde vas a obtener más diamante por ejemplo aquí también puedes obtener donde dice abrir también dejarle clic entrar y llenar los datos y van a tener diamantes gratis bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno amigo prepárense para estos nuevos trucos y bug que están aquí en el campo de entrenamiento y bueno chicos iniciamos con este gran bug para cambiar y colocar doble arma la que tú quieras lo primero que tenemos que hacer amigos es tomar esta doble vector y vamos a dirigir una vez más aquí abrir vamos a tomar esta claramente es a dos tiro bien hay que desactivar el internet perfectamente ya estamos llevando al internet y vamos a obtener vamos a hundir varias veces obtener 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 varias veces lo más rápido que puedas tú ahí está obtener 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 amigos para que usted pueda funcionar este gran bug vale ahí está obtener obtener 10 segundos máximo así para que puedas hacer este gran bug luego activamos nuevamente el internet y ojo chicos ojo cuando el pin vaya bajando no salimos del juego automáticamente ahí nos salimos a ir listo ahí está listo bien perfectamente no salimos cerramos todo y volvemos a entrar nuevamente chicos así es esperemos a que reconecte todo esto perfectamente ahí está reconectando estamos rápidamente aquí en free fire rapidito amigo por favor colabórame ahí está vamos 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 y estamos reconectando y miren lo que sucede cuando entremos miren chicos tenemos doble ok dos tiros ahí súper épico este gran bug chico para que tú puedas realizar este gran truco mira hacemos los emotes y seguimos con estas dobles escopeta aquí de doble tiro algo súper épico aquí que puedes realizar en free fire chicos ya vas a poder obtener pero bueno servirá para irnos para la zona de batalla pues vamos a probar rápidamente aquí perfectamente chicos ahí estamos muy bien ahí volvemos ahí porque hay alguien uy uy pero esto no apunta no tiene defecto que quema que mamada wey que mamada me va a matar me va a matar a ver uy ahí le di le di un poco y no murió y bueno chicos ya como ya se actualiza todo ya vuelve a la normalidad cuando te eliminan aquí pero es un gran bug que tú puedes realizar pero vamos a hacerlo nuevamente miren lo que sucede acá chicos wow hicimos nuevamente los pasos y miren tenemos una AW y obviamente tenemos la vector algo súper épico un tiro de AWM y obviamente chicos la vector es algo bien pero bien atrevida chicos miren ahí estamos disparando con el AW súper épico este gran truco y miren se va acercando como primera persona chicos se va acercando como primera persona miren 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 ahí cada vez que apunto con el AW miren como se coloca algo súper épico de verdad este gran bug y bueno amigos seguimos aquí con estos grandes trucos estos grandes bugs así que pendiente amiguito con este gran bug para que pueda sorprender a todos estos chicos que estén aquí en la zona social miren como hemos quedado sentado al revés para que siempre se sorprenda a ver que me vayas a decir que me vas a decir amiguito dime algo por favor no te quedes callado denuncia no no a ver a ver a ver está esperando está escribiendo algo o que sí pero bueno no dijo nada pero bueno vamos a enseñarle este gran truco lo que necesitamos tener aquí es el este bueno cualquier arma vamos a disparar hacia acá hacia el frente y nos sentamos rápidamente disparamos y vieron nos sentamos rápidamente chicos y ahí estamos sentado al revés aquí en el inodoro que cosa tan raro que cosa tan raro alguien se ha sentado si alguna vez para hacer popis pues no sé comenten a ver que dicen ustedes ahí porque la verdad nunca lo he hecho de sentarme así en el inodoro chicos súper épico vamos a hacerlo nuevamente perfectamente vamos a hacerlo hacia acá disparamos ojo disparamos hacia el frente y nos sentamos rápidamente y ok disparamos y nos sentamos ok ok disparamos o si disparamos y nos ok disparamos y nos asentamos y ahí está chicos super épico este gran bug aquí para que lo pueda realizar fácilmente aquí en la zona social de free fire algo de verdad que puede sorprender y divertirte mucho aquí para que no te aburras aquí en free fire y bueno amigos seguimos acá perfectamente vamos a dirigirnos donde está el drone y necesitamos un arma que contenga mira vale vamos a tener como la m4 perfectamente miren lo que vamos a hacer vamos a volvernos invisible así es jovis vamos a volvernos invisible uy 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 que pasó ahí debo aparecer ahí para tomarme la foto donde estoy a ver donde estoy me alejo no me encuentro solamente está el pingüino que pasó aquí que pasó me he vuelto invisible no no es un gran bug lo que tiene que hacer es solamente es amiguito apuntar ojo miren lo que vamos a hacer tenemos que solamente es apuntar y activar la cámara y automáticamente nos vamos a volver invisible algo super épico aquí que puedes realizar en free fire pero la verdad amiguito es que bueno me sorprendió porque es que solamente sale el pingüino y a ver hago un emote ok si aparezco cuando hago el emote se quita la mira el realmente el auto apuntado se quita vamos a hacerlo nuevamente a ver a ver más alejadito a ver más alejadito aquí apuntamos y nos volvemos totalmente invisible así es chicos tú quieres ser invisible pues ven aquí en donde está este drone y vas a ser super mega invisible super épico de verdad este gran bug aquí en free fire ok que pasó aquí no pasó y uy 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 aquí hay algo como que un bug que me volvió invisible miren solamente moviendo la cámara algo sorprendente y bueno chicos se viene este gran bug aquí mismo solamente con la awm ojo con la francotiradora esta miren lo que va a pasar ok aquí no pasó nada miren bueno pendiente lo que vamos a hacer para que esto pase miren tenemos que ojo tenemos que apuntar y automáticamente ok no pasó nada vale tenemos que hacer esto chicos hundir ojo ojo dejar hundido para disparar ojo ahí estamos vamos a dejar y colocar la cámara ahí ok vamos a colocar la cámara ahora rápidamente ahí vamos a activar la cámara y automáticamente miren disparo y me desaparezco disparo y me desaparezco que cosa tan rara esto de verdad miren como estoy esperando con la w ok pero que pasa aquí me teletransporto y vuelvo llego aquí ok voy a llegar allá me devuelvo a ver llego por acá me devuelvo que cosa tan épica de verdad tan rara aquí que puede realizar aquí a ver a ver pero que cosa tan miren miren pero estoy disparando con la awm y no se acaban las balas o que a ver recarga amiguito o algo así no se sabe chicos que gran bug vamos a hacerlo nuevamente tenemos que apuntar ojo tenemos que apuntar dejar ahí listo y activar la cámara y ahí sucede el gran bug chicos miren estamos viendo que estamos aquí disparando nos a bueno claramente como estamos viendo ahí nos aparecemos desaparecemos algo súper pico que se merece un lindo like así que vayan dejando los chicos y aún no los dejado por favor porque esto está súper mega épico en verdad aquí en el campo de entrenamiento que estos bugs son para ustedes chicos así que apoyen al 100% y dejen su lindo like y bueno amigos miren aquí con el rey mono lo que vamos a realizar así que pendiente miren miren lo que vamos a hacer rápidamente aquí aquí no vamos ok vamos a activar ojo el arbusto y sentarse al mismo tiempo y miren 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 estamos sentado pero convertido en arbustos que cosa tan rara de verdad claro que si jovis algo si es raro estar ahí sentado en un inodoro pero convertido en arbusto ok un ok vamos a hacerle como que el arbusto inodoro invisible jaja algo súper épico de verdad que puedes realizar aquí en free fire vale también puedes hacer este gran truco hay muchos trucos que pueden hacer aquí con el rey mono pendiente miren nos bajamos chicos con la motocicleta vamos a activar al mismo tiempo ojo activar en la habilidad y manejar vale activar la habilidad del rey mono y manejar a ver ahora si ahí está chicos súper épico y miren estamos manejando convertido en arbusto súper épico este gran truco que lo puedes realizar fácilmente ahí se montó alguien conmigo para que te puedas divertir y bueno chicos hasta aquí termina estos grandes trucos y bug que puedes realizar aquí en el campo de entrenamiento pero el que más me gustó fue de cambiar las vector por cualquier arma obviamente tú lo puedes hacer comenta cuál te gustó más por favor para yo estaré leyendo y dejándolo unos lindos cordoncitos así que compartir con todos tus amigos y yo me despido amigos bye bye me voy a darme combate con todo el mundo chao chao chicos chau